La Policía de Florida realizó en la mañana de hoy varios allanamientos en distintas viviendas del barrio Burastero. Algunas personas fueron detenidas y de este operativo participó el grupo de reacción con apoyo de efectivos de seccional séptima y policía técnica que realizó el relevamiento correspondiente incautándose en principio una moto de alta cilindrada. Los allanamientos se realizaron en forma coordinada, fueron en cuatro viviendas que algunas de ellas no es la primera vez que viven este tipo de procedimientos policiales con personas detenidas por incautación de drogas entre otros elementos. La Policía continúa trabajando junto a Fiscalía en estos momentos sobre los resultados logrados en los allanamientos realizados.